siguiente skin vean la como se llamaba uy ya se me olvidó el nombre pero es muy buen lugar también esto es el ultimo al que les estoy mostrando el diseño de los criadores de zombie navideño vean 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 esta genial porque estoy pensando en la quema navideña en la quema navideña pero salió a callejón esto es un callejón uy estos estos me van a explotar en la cara me explotaron la cara vean uuuu que gran es buenisimo el pino al final acá esta el señor el pino al final el pino al final el pino al final de arriba la luz y todo bien por los criadores bueno he llegado al ultimo vidito navideño ultimo vidito navideño ya no voy a seguir más viditos navideños a menos que me enfrente contra un jefe si me enfrento contra un jefe si porque los jefes me dan un millón de efectivos este te cuesta avanzar a encontrar un jefe o que no se cuantos niveles o campañas tienen que pasar para llegar a un jefe 20 30 40 o 15 ya no lo soy entonces este si es un jefe si si gano algún premio bueno si seguir subiendo más de zombies navideños bueno me despido hasta la próxima próxima mi rito ya no lo soy 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 ya no lo soy